Pasa el tiempo Pasa enloquecida, no conoce quién es quién, se apodera de los pobres, de los ricos también, tiempo cruel, tiempo cruel. No perdonas ni a las flores del más bonito jardín, las conviertes en primores, que las destruyes al fin, tiempo cruel, tiempo cruel. Cuando yo estoy muy contento, qué veloz tú pasas por mí, y cuando no te prestes, qué lento es tu transcurrir, tiempo como te admiro. Por tu inexorable ley, porque pasas para esclavos, porque pasas para esclavos, lo mismo que para un rey. Pasa el tiempo y cuando pasas, los va llevando con él, cada segundo que corre, nos queda menos por ver, en su marcha enloquecida, no conoce quién es quién, Se apodera de los pobres, y de los ricos también, tiempo cruel, tiempo cruel, tiempo cruel. Gracias por ver el video.